Desde la provincia de Valle Grande, con ustedes se presenta el ballet de la Facultad Integral de los Valles Cruceños, con la temática el Carnaval Valle Grandino. ¡Arriba esas palmas! Valle Grande se traslada al Campódromo 2023, en este coro universitario, comentando lo nuestro. Valle Grande está de fiesta, carnaval que ya llegó, cantaremos, bailaremos en la fiesta sin igual, cantaremos, bailaremos en la fiesta sin igual. Saludamos al magnífico señor rector que nos visita en esta ocasión. Muy buenas noches, muy buenas noches al licenciado Vicente Cuellar, que nos engalana también su presencia. Y le da la legalidad de este coro universitario 2023, que es de nuevo de la casa de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Esta es la pascua florida, palomita, que alegra toda la vida. Esta es la pascua que empujará. Esta es la pascua florida, palomita, que alegra toda la vida. Esta es la pascua que empujará. Así será como será comprometida la negrita. Así será como será comprometida la negrita. Los integrantes del baler, de la facultad integral de los baños cruceños. He bajado al baño por verte, mi amor. He bajado al baño por verte, mi amor. Que solo desprevencio, recibo de voz. Que solo desprevencio, recibo de voz. He bajado al baño por verte, mi amor. Que solo desprevencio, recibo de voz. He bajado al baño por verte, mi amor. Que solo desprevencio, recibo de voz. Que solo desprevencio, recibo de voz. Cuando salí de casa, en busca de un querer. Me encontré un ovejera, y de ella me enamoré. Cuando salí de casa, en busca de un querer. Me encontré un ovejera, y de ella me enamoré. Esa ovejerita no sabía cantar. No sabía bailar, tampoco enamorar. Ahora me la llevo por verte. Impresionante presentación, fuertes aplausos, directo de los Valles Cruceños, en el Código Universitario 2023. Impresionante presentación, fuertes aplausos, directo de los Valles Cruces, en el Código Universitario 2023. Impresionante presentación, fuertes aplausos, directo de los Valles Cruces, en el Código Universitario 2023. ¡Más fuerte, más fuerte esos aplausos para la Facultad Integral de los Valles Cruceños!